Música Correcto que tal, buenas noches amigos de la FEDU, me encuentro en estos momentos con Arturo Gambini el director técnico de la Universidad Ciencias y Humanidades que el día de hoy acaba de vencer por 2 a 0 en la categoría Volleyball Damas ante la Universidad de Lima Profesor, de todo la buena noche, gracias por la amabilidad una victoria ya es la segunda en dos fechas, dos jornadas, siente que ya encontró la confianza en el equipo Buenas noches, no, se viene trabajando en ello, cada partido es un encuentro aparte si bien es cierto la Universidad de Lima un poco más, no nos exigió mucho como el primer partido pero igual se nos viene el avallejo Usted acaba de recalcar algo muy importante, porque el marcador es 2 a 0 pero en este segundo set, amplia diferencia, valgan verdades ante una Universidad de Lima tal vez un poco desconocida en el partido Sí, el primer set por la distancia en el marcador se me dio a hacer unos cambios que por ahí desequilibraron al equipo y bueno, se tuvo que volver al equipo principal ¿Cómo mantener justamente eso, profe? Porque cuando tiene el marcador a favor a veces es un poco que las jugadoras entran un poco en exceso de confianza tal vez Así es, sí, eso pasa en todos los deportes, no hay que estar, para eso está el profesor que hay que estar exigiendo, exigiendo al máximo y que no se relajen Profesor Arturo, yo siempre lo veo aquí en la zona técnica muy calmado cada vez que pide el tiempo a veces si está ganando o está perdiendo de una manera muy correcta se dirige a sus jugadoras Bueno, depende del partido, pero en realidad sí exijo bastante En el entrenamiento se le exige más, pienso yo, el partido ya se deja llevar y se da las indicaciones necesarias Yo asumo que esta temporada la consigna justamente es llevarse el título, ¿no? Sí, en realidad esa es la consigna, creo que no solo nosotros, sino también de Uzil de Lavallejo, que han retornado dos seleccionadas, Diana de la Peña y Yuhami pero nosotros también nos venimos preparando para ello, pensamos en ello Con dos partidos ganados, profe, ¿ya estamos pensando en la universidad del próximo año? Sí, en realidad nuestra meta es la universidad y preparar este equipo porque hay muchas chicas jóvenes aquí que trabajar, ¿no? En ello estamos pensando La última y no menos importante, ¿le dedicamos el triunfo el día de hoy a alguien especial? A la universidad en realidad, que nos apoya bastante nos permite a veces trabajar hasta sábado y bueno, ellos son los que nos siguen, ¿no? Y a la familia Gracias, profe, por la nota Gracias a ustedes Estábamos con Arturo Gambini, el profesor de la Universidad Ciencias y Humanidades que venció 2 a 0, como repetíamos, en la categoría Volleyball Damas a la Universidad de Lima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!